El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Nicaragua en una lista de países a los que no recomienda viajar a sus ciudadanos por la pandemia de la COVID-19. En el caso específico de Nicaragua, el Departamento de Estado indica a sus ciudadanos que no viajen al país por la COVID-19, la disponibilidad limitada de atención médica y por la aplicación arbitraria de las leyes. También advierte a los viajeros del riesgo de delitos, incluidos los violentos, como asalto sexual y robo a mano armada. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, emitió el aviso de salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua, el mismo nivel que se había emitido en febrero pasado. Estados Unidos advirtió que el gobierno de Nicaragua aplica arbitrariamente las leyes con fines políticos. A finales de marzo, en su informe sobre las prácticas de derechos humanos en 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló al régimen orteguista de mantener al país bajo un sistema político altamente centralizado y autoritario, y aprobar leyes represivas en contra de los ciudadanos. El exmagistrado y exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, dijo en entrevista con 100% Noticias y Nicaragua Actual que recibió órdenes directas de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que asegurara las condenas de opositores a su régimen. Solís, exiliado en Costa Rica, aseguró que las condenas a los opositores se daban por una decisión política y que él, como secretario político en la Corte Suprema de Justicia, estaba obligado a cumplir la orientación. Yo por lo menos me reunía con ellos cuando me decían para ellos, tenés que ver este caso que se hable condenado. Entonces yo pues le decía, bueno, voy a hablar con el juez, voy a llamarlo por teléfono, lo voy a citar en mi oficina. Cité a bastantes jueces, fueron varios los casos que me pidieron tanto Daniel como Rosario. El exmagistrado aseguró que esta situación fue una de las razones que le llevaron a renunciar a su puesto e irse al exilio a Costa Rica en enero de 2019. Otra razón de peso, dijo, fue su acceso como magistrado a los informes del Instituto de Medicina Legal, con los que pudo confirmar que los jóvenes que protestaban eran ejecutados por francotiradores. Solís dijo en la entrevista que en otra oportunidad podría revelar los nombres de los opositores a los que mandó a condenar, pues no los recordaba a todos, mientras que se reservó la identidad de los jueces a los que citó para trasladar la orden dada por Ortega y Murillo. Los 10 precandidatos presidenciales opositores rechazaron mediante un pronunciamiento conjunto la propuesta de reforma electoral enviada por Daniel Ortega a la Asamblea Nacional la semana pasada. El documento publicado este lunes 19 de abril fue firmado por Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga por parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, George Enríquez de Yátama, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Luis Fley por Fuerza Democrática Nicaragüense, María Eugenia Alonso, Medardo Mairena por el Movimiento Campesino, Miguel Mora por el Partido Restauración Democrática y Noel Vidaurre. Los precandidatos describen en el documento los fallos que tiene la reforma, hecha a la medida de Ortega. Consideran que su contenido evidencia la falta de voluntad para realizar reformas electorales significativas. También coincidieron en demandar reformas que restablezcan la confianza en el sistema electoral, garantice elecciones justas, competitivas, transparentes y observadas, además que cumpla con los acuerdos adquiridos en marzo de 2019 durante el segundo intento de diálogo nacional y la resolución de la Organización de Estados Americanos, cuyo plazo para ejecutar los cambios demandados se acaba en mayo. El Observatorio Ciudadano reportó este lunes un incremento en los contagios y muertes sospechosas de la COVID-19 en las últimas dos semanas, mientras el Ministerio de Salud volvió a presentar un fallecido en su reporte semanal. Según los reportes del Observatorio Ciudadano, en los últimos 15 días se identificaron 340 contagios casos sospechosos de la COVID-19 y 23 fallecidos. Este incremento coincide con la advertencia de médicos independientes sobre un posible pico epidémico tras las vacaciones de Semana Santa, en las que el régimen Ortega Murillo promovió más de 6.000 actividades multitudinarias, sin medidas preventivas como el uso de mascarillas o el distanciamiento. El MinSA aseguró este martes en su informe semanal que del 13 al 20 de abril solo hubo un fallecido por COVID-19 y 57 nuevos contagios. El MinSA lleva más de seis semanas reportando una muerte por semana. La ministra de Salud, Marta Reyes, aseguró a medios oficiales que el gobierno mantiene conversaciones con la Federación Rusa para la compra de la vacuna Sputnik V, pero no detalló cuántas dosis se comprarán ni cuándo estarían en Nicaragua. Les recomendamos ver en nuestro canal de YouTube La Última Mirada News con Juan Carlos Sampié, esta vez con el episodio Los Candidatos, Corredores y el Milagro de Chayolatito.